Muy buenas con todos, esto es Mario Video Tutoriales Y hoy les voy a enseñar a como saber básicamente Si cumplimos los requisitos de un juego Vamos a hacer el video corto pero muy útil Ok chicos, necesitamos un programa que es el GPU Z El cual lo pueden descargar de su página oficial gogleando O también en la descripción del video voy a poner un enlace Externo en Mega para que lo puedan descargar Después de que se lo descargan, lo ejecutan Este programa, bueno nos sale esta ventana y le damos a donde dice ejecutar ahora Listo, este programa básicamente lo que hace es darnos las especificaciones de nuestra GPU O sea de nuestra tarjeta de video Mi tarjeta de video tiene un Direct 12 Que significa que soporta todos los juegos actuales y anteriores Acá lo que tengo son los requisitos de un ejemplo Vamos a decir un ejemplo Vamos a suponer que hay un juego el cual tiene estos requisitos Nos pide un sistema operativo Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10 Pero solamente de 64 bits Un procesor de 4 núcleos, 2.2 Hz Memoria de 6 GB de RAM, 10 GB de espacio libre Una tarjeta de video con 1 GB de memoria de video O sea de VRAM Con el componente Shader Model 5.0 Y que sea Direct 11 ¿Ok? O sea, pero como rayos sé si yo cumplo los requisitos del juego Bueno, bien fácil Vamos a presionar la combinación de teclas Windows R Y nos sale una ventanita donde nosotros vamos a escribir D, X, D, I, A, G ¿Ok? Así como ven ahí D, X, D, I, A, G Aceptamos Y nos sale una ventana donde nos especifica que sistema operativo tengo ¿Ok? Y dependiendo de eso voy a comparar con los requisitos del juego Yo tengo un Windows 10 de 64 bits Entonces si cumplo los requisitos en el sistema operativo Tengo un procesador, un Phenom de segunda generación de 6 núcleos ¿Ok? De 2.8 Hz Y acá me está pidiendo un Phenom de segunda generación O sea, un procesador de 4 núcleos 2.2 Hz Entonces también cumplo con lo que es el procesador Tengo 10 GB de memoria RAM Yo me está pidiendo 6, si cumplo 10 GB de espacio disponible También porque mi disco es superior a eso Y acá viene la parte más, creo que es la parte más importante Una tarjeta de 1 GB de RAM Con Shader Model 5.0 Bien Acá en esa ventana hay una pestaña que se llama Pantalla ¿Ok? En la cual nos dice el nombre de la tarjeta de video que tenemos Igual que lo que nos está mostrando el programa GPU-Z ¿Ok chicos? El nombre Y la memoria total aproximada de la tarjeta Mi tarjeta es una tarjeta de 3 GB Pero acá me sale 8 ¿Por qué? Pues por la memoria RAM ¿Ok? La memoria RAM hace que la memoria aproximada de la tarjeta de video O sea, la VRAM Suba ¿Ok? Hace que trabaje mejor ¿Ok? Ayuda Pero no quiere decir que si tú tienes una tarjeta de video baja Y le pones bastante memoria Va a decir que Este... No vayas a pensar de que Te va a correr el mejor El último juego ¿Ok chicos? Hay que tener mucho cuidado Este... Pues nada Este... Yo cumplo con los requisitos del juego Porque mi tarjeta supera el GB de VRAM Pero ¿Cómo sé si es un Shader Model 5.0? Pues muy fácil Acá yo tengo un blog de notas Donde Tengo un historial de los Shader Model ¿Ok chicos? ¿A qué me refiero? Las tarjetas Antiguamente cuando eran DX8 Trabajaban con el Shader Model 1.0 1.1 De ahí salió la DX8.0A Que trabajó con el Shader Model 1.3 Y así consecutivamente ¿Ok chicos? Ahora Con este programa que es el GPU Boss Yo puedo saber que Direct tiene mi tarjeta de video Y con esta nota Que voy a dejar en la descripción del video Puedo comparar Si cumplo con los requisitos En lo que es el Shader Model ¿Ok chicos? Vamos bien Entonces Yo tengo Direct 12 o 11.1 Bueno ¿Ok? Significa que sí ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tengo el Shader Model 5.0 Entonces si cumplo este requisito Ojo Tienen que estar seguros De De que De lo que tienen ¿Ok? Las características que tiene su computadora De que si cumplen los requisitos Porque si no Si se compran un juego O si se descargan un juego gratis Pues Se pueden Se pueden Se pueden salir con la sorpresa De que no les dé ¿Ok chicos? Y bueno Por último Nos pide el Direct Direct X 11 Y bueno Lo cumplimos Pero ¿Qué Direct X Tenemos instalado en el sistema? Acá en esta ventana Donde hemos estado anteriormente Nos dice La versión del Direct Que tenemos instalada Es la versión del Direct 12 Pero ustedes dirán ¿Pero qué es el Direct? El Direct Bueno ¿Cómo decirlo? Es un conjunto de controladores O sea de drivers Que ofrecen muchas funciones ¿Ok? Estas funciones Que son los drivers Vienen con un fin Que es Es una interfaz Para los desarrolladores de juegos Es como un puente ¿Ok? Es un puente entre la interfaz Y los programas Que se van a utilizar Por eso el Direct Es muy importante También como el Chatter Model Espero que les haya Ayudado este video Que les haya solucionado Muchas dudas Si tienen alguna pregunta Me pueden dejar Un comentario En el video Será hasta la próxima No olviden de dejarme Un like Una manito arriba Una suscripción Recomienden el canal Recomienden los videos Que nos venimos Con muchas cosas Muy buenas Será hasta la próxima Nos vemos Chao No olviden de dejarme